Una pregunta que hace la gente en el Twitter es, y la voy a leer textualmente, bueno, por un lado dice, qué simpático este señor, y se pide comprensión a la ciudadanía, yo le pido comprensión porque no tengo para pagar, eso entre paréntesis. Bueno, los que ya cuentan con un seguro voluntario, esa es la pregunta que hace la mayor parte de la gente, también tiene que tener este seguro obligatorio. Sí, Penchi. ¿Por qué pago doble? Bueno, este seguro se diseña o nace en esta ley para ser la primera, la que dispara la primera cobertura, la primera capa de cobertura en el caso de un accidente, y es obligatorio, o sea, por ley obliga a todo propietario. La carga pública. Exactamente, que es una primera capa, hablamos de coberturas de... Inmediata. Inmediata, acá no se discute quién tuvo la culpa. Acá hay un herido, o un fallecido en un accidente de tránsito, automáticamente se dispara la cobertura. ¿Qué puedo hacer yo también? Sí. El ocupante del vehículo puede ser el fallecido, el vehículo que está asegurado. No, digo, yo protagonizo un accidente, no me acuerdo, con un motociclista que hace que yo vaya y choque contra una muralla, una columna, y tengo una lesión grave, una rotura, ¿también sirve para que me atiendan a mí? Claro, claro, a los ocupantes del vehículo que está asegurado. Sin que se establezca quién fue el responsable de ocasionar el accidente. Sin que se establezca. Están lesionadas las personas que van dentro de tu vehículo. En emergencias médicas. Y en cualquier otro instituto. O en un sanatorio privado. En un sanatorio privado. En cualquier institución que preste atención sanitaria. En toda la República del Paraguay. Como bien decías, Menchi, en este caso estamos hablando de que no se discute la culpabilidad del accidente. Hay un lesionado, un fallecido, se lo atiende. ¿Cómo se discrimina, perdón, y se hace ese discernimiento? Es decir, a uno le llevamos a emergencias médicas y a otro a un sanatorio privado. ¿Cómo sería eso? Bueno, dada la situación, siempre se va a buscar, lógicamente, el centro más próximo al lugar del accidente para que pueda recibir atención. Dependerá un poco de la situación. Por la urgencia. Claro, por la urgencia, la gravedad. Yo después de saber todo lo que hay, pido que me lleven a emergencias médicas. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, Menchi, en el caso del seguro privado voluntario, a diferencia de lo que estábamos hablando del obligatorio, viene a ser como una segunda capa en caso que las prestaciones que tiene el SOAD no alcancen a cubrir la necesidad del caso. Entonces, se dispara la cobertura del seguro privado que uno tiene. O sea, no necesariamente colige uno con otro. Ahí sí que se discute si hay o no culpables. Esa es la diferencia. Cuando vamos al seguro privado, sí se determina la prestación de lo que establece la póliza, que es un contrato, dependiendo de la culpabilidad y de la situación. ¿Cuál es el monto? ¿Hay una cifra a tope, digamos, para la atención de una persona herida, accidentada? Hay una escala, hay una escala. Para casos de gastos médicos e invalidez permanente parcial, son 300 jornales mínimos. 19.133.400 guaraníes. Para casos de incapacidad total y permanente y fallecimiento, estamos hablando de 31.889.000 guaraníes. Y si es parcial, 19 millones también. Sí, gastos médicos e invalidez parcial, 19 millones. Y invalidez total y fallecimiento, 31.889.000 guaraníes. Y el capital asegurado es de 51 millones, entonces, el total. Claro. Hasta 51 millones. Hasta 51 millones. Hasta 51 millones. Todos los capitales asegurados. De todas maneras, sabemos que en algunos accidentes muy graves, los montos que se necesitan para la recuperación de esta persona pueden ser infinitamente mayores. De todas maneras, hoy por hoy, y un poco para que podamos entender cuál es la finalidad de este seguro obligatorio, es que el Estado, al no existir este seguro obligatorio, es el Estado el que tiene que dar este dinero, ¿verdad?, para poder costear los tratamientos de una persona que ha quedado inválida, o cubrir, digamos, los tratamientos, operaciones o lo que fuera necesario. No, no, hay beneficio por invalidez y no tener seguro. No, por eso digo, o sea, al no tener seguro, hoy... Se hace cargo la familia. Es lo que siempre nos dice Aníbal Filártiga de Emergencias Médicas, ¿cuánto le cuesta al Estado un herido en emergencias médicas? Es un millón de guaraníes al día, al día. Es el costo que tiene que pagar el Estado para sostener. No, 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 no hay indemnización. No, claro que no hay indemnización. No, claro, claro. No hay indemnización, nadie paga. Evidentemente, también como mencionas, Menchi, esto es algo nuevo, estamos comenzando y hay que ver con el paso del tiempo, el comportamiento que tiene el funcionamiento de estas primas que están establecidas, los costos que te mencionaba, son cálculos que ha hecho la Superintendencia de Seguro en base a estadísticas, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo se comporta la siniestralidad para que después puedan hacerse ajustes o no, ¿verdad? En caso que haya sido protagonista de algún accidente, ¿el año siguiente aumentaría este importe que se paga o eso no está establecido? ¿Se paga siempre lo mismo? Hasta el momento se paga siempre lo mismo, es lo que te acabo de decir, si vemos con el tiempo que el comportamiento siniestral, las tasas de siniestralidad son más altas y lo que se paga no permite cubrir eficientemente la prestación, se podrán hacer ajustes. Uno de los cuestionamientos que hace la gente también es por qué los motociclistas, que son los que por lo general, y miramos las estadísticas, ocasionan la mayor cantidad de accidentes, ¿por qué ellos pagan una tasa inferior a la de los automovilistas? Siendo ellos, en este momento, y si miramos un poco la situación, están en el ojo de la tormenta, digamos. Claro, no hay que sacar de contexto, o no olvidar, perdón, el contexto general de que esto tiene un sentido social. O sea, acá se busca de que una persona herida en un accidente, o lesionada en un accidente, o fallecida en un accidente, pueda tener una prestación de una indemnización. O sea, al fallecido, claro, a la atención al que está herido, y al fallecido, evidentemente los familiares que le sucedan, no eran como beneficiarios. Los cálculos que se hacen básicamente son por el porte del vehículo y los daños que puede ocasionar el vehículo. Entonces, las primas se determinan en base a ese riesgo. O sea, entiendo que la ciudadanía puede interpretar, bueno, lo que acabas de mencionar, los motociclistas son estadísticamente lo que están ocasionando mayor accidente o tienen mayor accidente en estos días, o sea, hace un tiempo. Entonces, ¿por qué no cobrarle más caro a ellos? Bueno, pero esa no es la esencia del seguro. La esencia del seguro es tratar de cobrarlo justo en base a un análisis técnico del riesgo por el tipo de vehículo que se conduce y el daño que puede producir. El SWAT prevé también, de alguna manera, y eso hablábamos hoy con quien fue el que inició todo este proyecto de ley Davido Campos. Él mencionaba que hay, supuestamente, unos recursos dentro de este SWAT para mejorar la infraestructura, porque ese era un reclamo del doctor, por ejemplo, Aníbal Filártiga, lo vuelvo a nombrar, porque él hizo todo un cuestionamiento al SWAT. Decía, si estos motociclistas en general, no hay que generalizar, pero hay un buen porcentaje de gente que no tiene la chapa, que no usa el casco, que no tiene los papeles siquiera de la moto, que es confiscada su moto y prefiere ir a sacar de vuelta una moto nueva antes que recuperarla, que fue a parar al corralón. ¿Cómo garantizan que esta gente va a pagar este seguro obligatorio? ¿Cómo se va a controlar que efectivamente paguen el seguro? Bueno, evidentemente... Si no se puede controlar siquiera que la moto circule con papeles. Porque esa es una realidad. Claro, en algún momento dado, esa persona que va a conducir la moto puede caer en un control, en una barrera, como se dice comúnmente. O sea, va a estar bajo el riesgo de que se le comise. Claro, la Policía Nacional, la Policía Caminera, la Policía de Tránsito, en los controles van evidentemente a partir de abril para el caso de las motos y a partir de julio para el caso de los otros tipos de vehículos. La Policía Nacional me parece que no está autorizada. Es la Caminera. La Policía Caminera, Policía de Tránsito. Pero no la Policía Nacional. Eso es importante también aclarar, porque después... Sí, se puede prestar a problemas. Las avivadas y ya la gente comienza. Es la Policía Municipal de Tránsito de los municipios y la Policía Caminera con jurisdicción en las rutas nacionales. Volviendo a mi pregunta anterior, ¿hay algo de lo que venga del cobro del SWAT destinado a infraestructura o no, licenciado? Bien, esa pregunta, Menchi, deberíamos trasladarla a la superintendencia. Seguro que es la que finalmente vamos a hacer el reporte del movimiento financiero de esta cobertura, la aplicación que van a darse a cada uno de estos requerimientos. O sea, suponiendo que esos fondos permanezcan allí, puede dedicarse a infraestructura. Claro. Pero esto estamos hablando de un largo... Pero falta todavía un largo tramo, si todavía ni siquiera hay recursos. Sí, no. Bueno, me parece que básicamente... Hay muchas consultas más todavía. Lo único concreto es que hoy, yo pensaba ir esta semana y voy a tener que ir la próxima semana. Yo voy a ir a la Municipalidad de Asunción. Voy a ir a los talleres de Ivesur. Sí. Y ahí voy a pagar el ticket, porque creo que ahí cobra. ¿En Ivesur? En Ivesur. Donde haya una boca de aquí pago. En las compañías. Tendría que, dicho sea de paso, facilitar eso. Sí. Y usted sabe también, licenciado... Pero porque yo, no, completo nomás. Tengo que ir a pagar mi revisión técnica, mi inspección técnica vehicular. Tengo que pagar patente después de esa verificación. Luego voy a pagar SWAT, ¿cierto? Sí. No, no. Sí. Primero SWAT. Primero SWAT. Es la habilitación. Primero SWAT, la habilitación y la patente. Por eso digo, yo siempre estoy pidiendo que, por favor, vayan creando ventanillas únicas, de manera a que todo el mundo pueda tener en el mismo lugar la posibilidad de pagar todo. Pero hay que ir allá, volver a ir allá. Es el problema. No, la idea, Oscar y Menchi, es que facilitarle a la ciudadanía el tema del pago. Hoy arrancamos con esta alianza comercial con la firma Ronet. No, no, es así, Luis. No, vamos a repetir eso porque... Me están diciendo... Me dicen que hay que ir a la empresa aseguradora. No, aquí pago. No, no, no. En cualquier... En cualquier aquí pago. Las empresas aseguradoras con todas sus sucursales van a tener la tiqueadora para despedir la apertura con la póliza. Y también las otras empresas cooperativas, financieras, bancos... Tu contrato es el ticket. Claro, bancos que operen con el sistema aquí pago. O sea, ahí yo puedo ir a comprar la póliza, no necesariamente una compañía de seguros. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo una compañía de seguros con la que trabajo, donde tengo mi seguro voluntario? Ahí la puedo pagar también, puedo pagar ahí el seguro, el SWAT. Ok. La idea es más adelante que eso pueda, inclusive las compañías puedan incorporarlo a la cobertura que vos compras para tu auto, que tu propia compañía ya te dé la cobertura, te dé ya la cobertura del SWAT y vos le pagas directamente a la compañía. A la compañía. Bueno, y me voy con eso a la municipalidad con mi seguro, les muestro y con eso estoy habilitado a tener mi patente. Así es, ok. A que me cobran patente. Así es. ¿Qué va a pasar con estas acciones de inconstitucionalidad que estarían planteando algunos municipios? Y llegado el momento vamos a analizar caso por caso y veremos cómo responder a eso ahora. Bueno. Nada más. Gracias licenciado, muy amable. Un placer, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes de cualquier cosa.